Miren ahí, prepararon una rueda de prensa de lo inconveniente en Colinas Mall, en una agencia de viaje, y los propietarios de esa agencia de viaje, pues hablaron hoy con relación a lo que está pasando Brunel Travel. Esa agencia de viaje, lo inconveniente que ellos han tenido, donde dicen que viene por un asunto de la competencia. Vamos a escuchar los detalles con relación a lo que está pasando en esta agencia de viaje en Colinas Mall, aquí en Santiago. Así que, veamos. Buenas tardes, ¿cómo es su nombre? Sebastián Duarte. ¿Usted es de la empresa de Brunel? Sí, señor. ¿Qué es la rueda? El director comercial de la compañía. Ante estos conflictos, estos malentendidos en varios medios, redes, ¿cuál es tu posición para tu destino a los medios que te están viendo? Claro que sí. Lo primero, abrirles las puertas a las personas que han confiado en nosotros para poder obtener sus servicios turísticos y así mismo poder llevar a cabo el fin de nuestro trabajo acá, que es promocionar el turismo a nivel de nuestro país, que es Colombia, y así mismo a cualquier parte del mundo, que es lo que nosotros hacemos acá. Nosotros somos empresarios, los cuales nos hemos visto afectados por unos cuantas personas que son de la competencia, no nos han querido ver bien y han llegado a pagar clientes que están ocultos en contra de nosotros para hacernos una mala publicidad, pero por eso estamos abriendo la puerta a toda la prensa de la República Dominicana para que puedan conocer un poco más de nuestro trabajo, que sepan qué es lo que nosotros hacemos y de esta misma manera, si algún cliente tiene alguna diferencia con nosotros, que sepa que contamos con un staff de customer service, el cual está a su disposición para poderles ayudar con todo lo que ellos deseen. ¿Cuál es la situación, o sea, que esos clientes han reclamado, que ellos entienden que no le han dado el servicio? Ok, el servicio nosotros lo brindamos, sin embargo, entendemos que hay clientes que compran y después simplemente quieren la devolución de su dinero, como cualquier producto, y nosotros a las personas que han solicitado su devolución se la hemos hecho, dentro de los términos legales que nosotros estemos, para poder cumplirle absolutamente a todos. En este caso, los videos que hemos visto en redes sociales y demás, como les digo, han sido por parte de la competencia, la cual nos envía clientes ocultos para hacernos daño, ya que tenemos pruebas y evidencias de cómo vienen a no conciliar con nosotros, sino de alguna vez a agredir al personal de la compañía. ¿Cuáles son los servicios, la gama que ustedes ofrecen, a través de los paquetes que ustedes cobran? Claro que sí, nosotros entregamos todo lo que son tarifas preferenciales, todo incluido, hablamos de hoteles, alimentación, excursiones, tours, nosotros también manejamos todo lo que es el tema de circuitos por Europa y demás, y asimismo, obviamente focalizamos mucho el turismo en Colombia, porque es algo que en Colombia está creciendo últimamente bastante. ¿Esclusivo a Colombia? No, a cualquier parte del mundo. Nosotros, cuando la gente se afilia a nosotros, nosotros brindamos un contrato en el cual tienen una tarifa preferencial por ser afiliados de la compañía, en la cual te va a salir con un porcentaje de economía cualquier plan que tú compres hacia cualquier destino que tú desees. ¿En qué provincia están ustedes? Nosotros hasta ahora estamos aquí empezando en Santiago, con ganas de expandernos, pero nos han retrasado un poco la competencia, la expansión, pero seguiremos en lucha para poder seguir haciéndolo. Hasta el momento, pues, obviamente encuentran nuestra sede administrativa, la cual, si quieren, yo les voy a dejar ahorita para que ustedes lo puedan colocar, y, asimismo, también podemos abrir nuestras puertas aquí en Colinas Mall para que vengan los clientes, asimismo, como vienen a armar, mejor dicho, el revolú, también puedan venir con nosotros a contratar sus viajes y, todo lo contrario, hacer buena publicidad de lo que estamos haciendo. ¿Tiene este llamado que permite un criterio a la ciudadanía de Santiago? ¿Que pueden confiar en ustedes? Claro que sí, primero que pueden confiar, y lo segundo, que vengan a nosotros para que no se dejen llevar de malos, ¿sí? Sabemos que, como en cualquier país, hay gente malintencionada que cuando ve que a una persona le va bien, ¿sí? busca dañar, y nosotros en este momento lo que queremos es seguir haciendo que crezca nuestra clientela y, de esta misma forma, nosotros como compañía, seguir expandiendo. Nos interesa la invitación, si es a que también confíen en nosotros, somos personas al igual que todos ustedes y que la gran mayoría del pueblo santiagueño, venimos es a trabajar, somos trabajadores por nuestras familias y lo que buscamos es simplemente buscar una alternativa nueva para el turismo de las personas de la República Dominicana. ¿Tances mucho el turismo interno, usted? Sí, tanto interno como al exterior. Repíteme tu nombre. Sebastián Duarte. Gracias, Sebastián. ¿Qué oferta tienen ustedes ahora, en la actualidad? Tanto el lado de allá como el lado de acá. Bueno, ahí estaba el gerente de esa agencia de viajes, Brunel Travel, donde está dando algunas declaraciones y está explicando parte de la situación y los momentos que ello ha estado pasando con relación a algunos clientes que se han quejado de esa agencia de viajes. Así que ahí está el gerente Sebastián, pues explicando todo con relación a esa empresa que mayormente da el servicio de turismo. No solamente en Santa Ana, sino en el país o en el mundo. Entonces, escuchamos, ¿verdad? Al gerente de esa compañía. Así que... Terminamos, Jonás. Y no quieren que yo lo diga. Hasta mañana.